...desde el Hotel Fonte Clujington, en Miami, Miss Disparidad Internacional 1990. Oye, mi canto, en Miss Disparidad, es el cercame, el alma está. Miss Disparidad, libre, libre para enfrentar. Lo que siento en el corazón, lo tengo que callar. Viene de esta libertad también. Que es difícil de compartir, y tú lo sabes bien. Hay que buscar la solución, en vez de decir adiós. Música 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 Así es. Y sobre todo, en mi caso, muy emocionado de poder compartir con ustedes una vez más aquí en Miami. Ya estas visitas a Telemundo y a Miami son cada vez más frecuentes, cosa que me nos encanta. Estoy feliz de estar aquí. Vengo de Venezuela, como saben ustedes, donde también van a llegar las emociones de esta noche transmitidas desde el Ballroom del Fontainebleau Hilton aquí en Miami. Muchas gracias, Mariola. Gracias, Gilberto. Y sobre todo, con la emoción de saber que estamos viviendo esta noche algo que no todo el mundo sabe explicar así con exactitud. Ese espíritu hispánico, esa cosa que nos pertenece a todos por igual. Ese sentimiento en común que nos hace sentir hoy inmensamente felices al anunciar desde aquí el Miss Hispanidad 1990. Bien, y tenemos para todos ustedes, especialmente para nuestros amigos que están con nosotros esta noche aquí en el Ballroom del Fontainebleau Hilton, una muy grata sorpresa, una sorpresa musical. Es, de hecho, un cantante que ha conquistado los públicos de toda la América Latina y ha sido nominado como cantante del año y ha revolucionado el mundo hispano de la canción. Es una gran alegría para nosotros tener en este programa como invitado internacional, acompañado por el gran ballet de Benevisión en una coreografía de Mary Cortés a Luis Enrique. ¡Gracias! 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 Vamos a ver a las candidatas en un número de mucha actualidad. Bienvenidas, señoritas. Tú dices que no veo el reloj, que pierdo el tiempo. Busca el valor, no lo pienses más, que pasa el tiempo. Mucho tiempo atrás, pude descubrir que siempre es miedo. Estaba bien y ahora están muy mal tus emociones. Y tuyo será el mundo. Y ponte bien y tuyo será el mundo. Hay que sonreír y podrás sentir que todo es bello. Si crees en ti, todo cambiará detrás del cielo. Busca muy dentro del corazón. Busca y encuentra que ayudará. Y ponte bien y tuyo será el mundo. 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 Y ponte bien y tuyo será el uptado al cielo. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sentimiento que hoy nos une en este evento que transmitimos desde el Fontainebleau Hilton en Miami. Hemos visto a todas las muchachas participantes con el gran ballet de Benevisión, como bien lo decía María Olga, con coreografía de Mary Cortés, en arreglos de Isaías Urbina y el maestro Arnoldo Nalli en una gran producción de nuestro Joaquín Riera, también muy famoso por estos lares de Miami. Ahora vamos a conocer a cada una de las muchachas participantes. Comenzamos... ...con Miss Argentina. Su nombre es señorita Carolina Brachetti. Y ahora... Miss Bolivia. Señorita Lola Isa. Miss Colombia. Señorita Rosa Elena Moreno. Y ahora Miss Costa Rica. Señorita Priscila Sandoval. Miss Chile. Señorita Carmen Urenda. Señorita Carmen Urenda. Visecuador. Señorita Elzira Sedeño. Miss El Salvador. Señorita Rocío Espino. Miss España. Señorita Benma Figueras. Mis Estados Unidos. Señorita Isbelia Quijada. Señorita Isbelia Quijada. Señorita Isbelia Quijada. La señorita Débora Pacay. Miss Honduras. Señorita Belinda Popter. Miss México. Señorita Melia María Ochoa. Miss Nicaragua. Señorita Arly Marisa Alfaro. Miss Panamá. Señorita Ana Lucía Herrera. Miss Paraguay. Señorita Ayesa Brutos. Miss Perú. Señorita Giselle Martínez. Miss Puerto Rico. Señorita Liliana Conde. Miss República Dominicana. Señorita Rosario Rodríguez. Miss Uruguay. Señorita Ondina Pérez. Y para completar el grupo de 20 participantes este año, Miss Venezuela. Señorita Chiquinquira Delgado. Señorita Chiquinquira Delgado. Allí las tienen para que puedan hacer las comparaciones de rigor allá en sus casas. ¡Cuatro! Signores. ¡Viva Morena! znlice. Uno por uno. Ustedes, ¿qué dicen? Adelante muchachas. Allí las tienen para que puedan hacer las comparaciones de rigor allá en sus casas. Una por una, ¿ustedes qué dicen? Para el jurado y para ustedes despedimos en esta parte a todas las participantes en Miss Humanidad, 1990. Viene un momento muy esperado por la gente esta noche. Quizá el momento que resulta más atractivo, sobre todo por televisión, el desfile en traje de baño. Y sin esperar un segundo más, comenzamos ya con las primeras candidatas. Poco a poco ellas van tomando posición en el escenario y vamos a conocer a Miss Argentina. Señorita Carolina Branchetti. La estatura de Carolina es un metro setenta y cinco y sus medidas son noventa y tres, sesenta, noventa y dos. Ahora Miss Bolivia. Su estatura uno setenta. y sus medidas ochenta y nueve, cincuenta y nueve, ochenta y nueve. Miss Colombia. Rosa Elena Moreno. Su estatura un metro setenta y tres y sus medidas noventa y dos, sesenta y dos, noventa y tres. Ahora viene Miss Costa Rica. Miss Costa Rica. Su estatura uno setenta y tres, sus medidas ochenta y nueve, sesenta y dos, noventa y dos. Con Miss Chile. Carmen Curenda. Su estatura es un metro setenta y seis y sus medidas ochenta y tres, sesenta y tres, noventa. Ahora Miss Ecuador. Señorita Elcira Sedeño. Su estatura uno setenta y cuatro. Sus medidas ochenta y nueve, sesenta, noventa y uno. Miss El Salvador. Señorita Rocío Espino. Su estatura un metro sesenta y nueve y sus medidas ochenta y nueve, cincuenta y nueve, ochenta y nueve. Miss España. Señorita Jemma Figueras. Su estatura uno setenta y siete. Sus medidas noventa y tres, sesenta y tres, noventa y tres. Miss Estados Unidos. Señorita Isbelia Quintana. Su estatura es un metro setenta y seis y sus medidas ochenta y nueve, cincuenta y nueve, noventa. Y ahora Miss Guatemala. Y ahora Miss Guatemala. Señorita Débora Pacay. Su estatura uno setenta. Sus medidas ochenta y siete, sesenta, ochenta y siete. Miss Honduras. Señorita Belinda Bobden. Su estatura es un metro setenta y dos y sus medidas son noventa, sesenta y cinco, noventa y cuatro. Señorita Nelia María Ochoa. Su estatura uno setenta y uno, sus medidas noventa, sesenta, noventa. Y ahora vamos con Miss Nicaragua. Arly Marisa Alfaro. Su estatura es un metro setenta y seis y sus medidas son noventa, sesenta y dos, noventa. Miss Panamá. Señorita Ana Lucía Herrera. Su estatura uno setenta. Sus medidas ochenta y seis, cincuenta y ocho, ochenta y seis. Miss Paraguay. Señorita Ayesta Frutos. Su estatura es de un metro setenta y dos y sus medidas son ochenta y nueve, sesenta y dos, noventa. Miss Perú. Señorita Giselle Martínez. Su estatura uno setenta y siete. Sus medidas noventa, sesenta y dos, noventa y dos. Miss Puerto Rico. Señorita Ileana Conde. Su estatura es un metro sesenta y siete y sus medidas son ochenta y dos, sesenta y uno, ochenta y siete. Miss República Dominicana. Señorita Rosario Rodríguez. Su estatura uno setenta y siete. Sus medidas noventa, sesenta y dos, noventa. Miss Uruguay. Señorita Ondina Pérez. Su estatura es un metro setenta y dos y sus medidas son noventa, sesenta y dos, noventa y dos. Y finalmente Miss Venezuela. Señorita Chiquinquira Delgado. Su estatura uno setenta y dos. Sus medidas noventa, cincuenta y ocho, noventa. Y ahora, para que puedan apreciarlas a todas en conjunto, las veinte participantes en el desfile Traje de Baño. Allí las tienen. Una de ellas será Miss Historia 1990, evento que transmitimos desde el Ballroom del Fontainebleau Hilton, desde Miami, Florida. Gracias, muchachas. Las despedimos ahora del escenario para recibir a nuestra próxima estrella internacional. ¡Gracias! 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 Por tanto entusiasmo y tanta alegría. Y ahora, continuamos Miss Hispanidad 1990, en este instante, con la sección del desfile en traje de gala. Y hablando de trajes de gala, de inmediato vamos con la primera candidata, Miss Argentina, señorita Carolina Braschetti. El vestido que luce Carolina es de su propia inspiración, es su propio diseño. Ahora recibimos a Miss Bolivia, señorita Lola Iza. Lola nos muestra una creación de la diseñadora Erika Beise. Miss Colombia, señorita Rosa Elena Moreno. Rosa Elena nos muestra un diseño de Edgar Pérez. Miss Costa Rica, señorita Priscila Sandoval. El diseño que nos muestra Priscila es de la diseñadora Flora Jara de Herrera. Miss Chile, señorita Carmen Urenda. Carmen nos muestra una creación del diseñador Iván Grubens. Miss Ecuador, ella es Elcira Sedeño. Elcira lleva un vestido del diseñador Carlos Aguilar. Miss El Salvador, ella es Rocío Espino. Rocío nos muestra este vestido que es su propio diseño. Ahora recibimos a Miss España. Ella es Gema Figueras. Gema lleva este vestido diseñado por Los Benites. Miss Estados Unidos. El diseño que lleva Isbelia es de Chip Parisián. Miss Guatemala, señorita Débora Pacay. Débora nos luce este vestido del diseñador Mike de la Vega. Señorita Honduras. Ella es Belinda Bobden. El traje de gala que usa Belinda es de la diseñadora Muñeca. Y aquí con nosotros ya está Miss México, señorita Noelia María Ochoa. Noelia nos muestra la creación hecha por el diseñador José Luis Férez. Miss Nicaragua, señorita Arly Marisa Alfaro. Arly nos muestra este diseño que es de su propia inspiración. Miss Panamá. Ana Lucía Herrera. Este vestido de gala es diseñado especialmente para Ana Lucía por el diseñador Javier Burgos. Recibimos ahora a Miss Paraguay, señorita Ayesa Frutos. Este diseño es de la diseñadora Alfonso. Miss Perú. Giselle Martínez. El vestido que nos muestra Giselle es el diseñador Norca. Miss Puerto Rico. Eliana Conde. Eliana también nos muestra este diseño que es su propio diseño. Miss República Dominicana. Rosario Rodríguez. El vestido de gala que nos muestra Rosario es de los diseñadores Jorge Dieff y Mario Peña. Miss Uruguay. Señorita Ondina Pérez. Andina nos muestra este diseño hecho especialmente para ella por Sara Velilla. Miss Venezuela Chiquinquirá Delgado. Chiquinquirá nos muestra este vestido de gala que es una creación del maestro Gui Melier. Música Aquí las vamos a ver a todas ellas en sus preciosos trajes de gala, creados especialmente por las distintas diseñadoras para la vocación, para realzar la belleza de estas 20 señoritas venidas de Latinoamérica y España, especialmente para el certamen Miss Hispanidad 1990. Música Allí las tienen pues, cada una de ellas representa lo mejor de esta hispanidad, lo mejor de este momento, una hispanidad como verán elegante, fresca, radiante y juvenil, en la cara, en el rostro, en el porte de cada una de estas hermosísimas 20 muchachas que participan en Miss Hispanidad 1990. Un gran aplauso para todas. Y las despedimos así del escenario. Un aplauso también para darles el ánimo que ellas necesitan momentos antes de que el jurado emita su votación. Y hablando de jurado, Roberto, es el momento de presentarles a los distinguidos miembros del jurado, cada uno de ellos una personalidad en sus distintas especialidades. Y ojalá la opinión de los miembros del jurado calificador coincida totalmente, no solo con las personas que están hoy aquí con nosotros, en el ballroom del Fonta Blue Hilton en Miami, sino también desde sus casas, que coincida con la opinión de todos ustedes. Y vamos de inmediato a saludar al presidente de Perovín y Juvenia, el señor José Robin. Bienvenido esta noche, don José. Igualmente queremos destacar al representante de Maybelline, el señor Tim Holley. También se encuentra con nosotros esta noche el contralor del Fonta Blue Hilton, el señor Raúl Segredo. Buenas noches, don Raúl, y bienvenido. La señora Patricia Isip, gerente para el mercado hispano de Yeezy Penny. Y más y más rostros preciosos esta noche. Ella es Miss Florida USA 1990 y Miss Hispanidad 1986, Rosa Belilla. Una muy famosa voz de la radio, no solamente en Florida, también es muy conocida en Venezuela, Betty Pino. ¡Bravo! ¡Bravo! Y muy aplaudida. ¡Bravo! Y ahora vamos a saludar a una querida figura del mundo de las telenovelas, escritora, novelista y triunfadora. Ella es Delia Fiallo. Buenas noches, Delia. Un nombre muy famoso y de mucho prestigio en toda la América Latina. El mundialmente conocido diseñador de modas de Puerto Rico, Fernando Pena. Y tenemos a toda una estrella de la radio y la televisión mexicana. Esta noche el rostro es el que está en pantalla, Olga Brinsky. ¡Bravo! 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 Y... ¡Ah! ¡Muy aplaudida, Olga! Y la siempre bella, impecablemente bella Miss Universo 1986, la venezolana Bárbara Palacios. ¡Bravo! 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 Tras 1990, voy a nombrarla casi todavía sin ningún orden en particular. Es decir, cualquiera de estas cinco puede ser Miss Hispanidad en este evento. Las finalistas son... ...La representante de Venezuela, Chiquinquirá Delgado. La representante de Argentina, Carolina Brachetti La representante de España, Genma Figuera La representante de República Dominicana, Rosario Rodríguez Y la representante de los Estados Unidos, Isbelia Quijada Bueno, un aplauso a todas las señoritas que están sobre el escenario Y ahora sí vamos a llamar hasta el escenario a Miss Hispanidad Internacional 1989, Gloria Quintana, quien se ha desempeñado maravillosamente bien Durante todo este año que ella ha reinado Bienvenida una vez más, Gloria Y queremos que estos aplausos que acabas de escuchar aquí en el ballroom Del Fontainebleau Hilton en Miami No solamente se queden grabados en tu memoria Sino también queremos conocer un poquito ¿Qué otros recuerdos tienes de este año de reinado como Miss Hispanidad Internacional? Sí, como no, muchas gracias a todos Realmente para mí el haber sido Miss Hispanidad Internacional Ha sido un acontecimiento que ha llenado mi vida de muchas satisfacciones De orgullo y felicidad No solo para haber sido una reina internacional Sino para haberle entregado a mi país un triunfo Que sirvió en esos momentos para mitigar la grave situación sociopolítica y económica Que estábamos viviendo durante esos años Gracias Que se oiga un poco más fuerte Mira lo que sucede cuando muchachas jóvenes como tú hablan de esa forma Te encanta, ¿verdad? Gracias, sí También, también deseo Hoy, así como Panamá encontró la verdadera paz Les deseo a todos los países del mundo Y en especialmente a los hispanos Que encuentren esa paz Esa paz que nace del amor Y el amor que se lleva en el corazón Se los deseo a todos Muchas gracias Y si tú me lo permites, este aplauso que es para ti Lo quiero hacer un poquito más fuerte Para que llegue con su ruido a Panamá también Gracias, Gloria Muchas gracias Y ahora quiero llamar a señor Carlos Trueba Socio de la firma de contadores públicos autorizados Trueba y San Miguel Para que nos entregue el resultado final con la votación del jurado calificador Un millón de gracias Aquí está el papelito, pero antes tú tienes unos premios, ¿verdad? Sí, Gilberto Efectivamente aquí tenemos dos premios muy importantes para dos señoritas, para dos reinas de esta noche El mejor traje típico fue para Miss Ecuador Señorita Elcira Sedeño Ahí está Elcira luciendo el traje típico de Ecuador Precioso vestido y ahí también hay flores para Elcira Sedeño Y tenemos Déjame aprovechar para las personas que no conozcan mucho este traje típico Para que ella misma lo describa un poquito Muy buenas noches, muchas gracias por esa elección Mi traje típico tiene representación de todo el Ecuador Tiene representado cada una de sus provincias Y lo maravilloso que es, gracias Aquí lo tienen Y tenemos otro premio que es muy importante Y es Miss Amistad Y es muy importante precisamente porque este premio es otorgado por una voción que han hecho todas las candidatas Es así como llamamos hasta el escenario del Fontainebleau a Miss Amistad Que es Miss Puerto Rico Señorita Iliana Conde Ahí está Iliana en estos momentos Felicidades Un premio muy bonito Miss Amistad Y ahora sí Gilberto Un millón de gracias María Olga, gracias Ahora quisiera llamar al escenario al señor Carlos Arboleya Vice Chairman del Bonnet Bank Y presidente de la comisión del quinto centenario de la ciudad de Miami Para que me acompañe la premiación Aquí está la lista definitiva El papelito lo dejé entonces por aquí Ok, este fue el que me entregó Vamos a llamar de inmediato a la cuarta princesa En Miss Hispanidad 1990 Es Miss Argentina Carolina Brachetti Adelante Felicidades La tercera princesa Es Miss Estados Unidos Isbelia Quijada Gracias La segunda princesa Es Miss España Genma Figuera A ver Ahora adelante las dos aquí Una de ellas será la primera princesa Y otra será Miss Hispanidad 1990 Adelante Carlos Cerca aquí La primera princesa es Miss Venezuela Y Miss Hispanidad Es Miss República Dominicana Rosario del Carmen Rodríguez Y en medio de esta emoción Que ha llegado a ustedes Por Telemundo Y por Benevisión en Venezuela Y todos los países De habla hispana En transmisión Desde el Ballroom Del Fontainebleau Hilton Miami Las primeras palabras De Miss Hispanidad 1990 Gracias Bueno, muy buenas noches Público presente Realmente no tengo palabras Como darle la gracia A todos ustedes A usted el jurado Que Bueno Es que no sé Estoy tan emocionada De verdad Gracias de todo corazón Y espero que algún día Vayan a Santo Domingo Y conozcan lo bello Que es mi país Gracias Eso era lo que queríamos compartir con todos ustedes La emoción de cada país hispano Representado en el certamen Miss Hispanidad 1990 Transmitido a ustedes Por Telemundo Un millón de gracias María Olga Como siempre fue un grandísimo placer Estar contigo Estar contigo Gracias por la invitación Muchas gracias A todos quienes nos han acompañado esta noche aquí desde el Fontainebleau Muchas gracias a todos quienes están en sus hogares Será hasta una próxima vez Si Dios quiere Viva La Hispanidad Gente que sueña Gente que quiere Gente que quiere En todo su vida Gente que va de la economía Benevisil ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!